¿Cuándo se vacunan nuestros niños? Y la respuesta es, para todos, todavía. Aunque cierto youtuber del lado de allá, promotor de listas negras y bloqueos contra Cuba, afirmó hace unos días que la vacuna cubana conocida como Soberana 02 está causando reacciones negativas en los niños a los que se les ha aplicado. Y usó como prueba un audio que yo reproduzco ahora para que se tenga una idea más clara de tamaña estupidez. No, lo gracioso no es eso. Lo gracioso es que mi mamá se enteró hoy hablando con María, que en el hospital donde están ingresados los niños, incluso al hijo de su lady, le pusieron la vacuna esa que andan hablando ellos y dicen que a casi todos los niños le hicieron reacción. ¿Tú sabes cómo estaban los padres? Dicen que el hospital estaba revuelto. Te estoy hablando lo que nos contó María y eso es de hace un día o dos. ¿No? ¿Entonces? Entonces digo yo, otra burda infamia entre tantas ya comunes y un irrespeto total a la inteligencia de este pueblo que lleva la marca de sus vacunas en el hombro izquierdo y conoce además que éstas no se ponen en la fase aguda de ninguna enfermedad, sino para inmunizar, o sea, como método preventivo, no curativo. De hecho, si ese ser se hubiera informado mejor antes de salir en vivo en internet, sabría que hoy en el mundo no se ha aprobado ninguna vacuna para edades pediátricas. No es posible que este audio sea real porque en Cuba no ha comenzado la vacunación ni ningún ensayo clínico en población pediátrica por ninguno de los candidatos vacunales que están en fase de evaluación clínica. Gracias. Gracias.